Yo espero que ahora se volviera el teléfono. Oiga, las cosas como son. Yo cojo el iPad de la hija mía para estar más cómodo y como quiera me complique. Pero no, hermano, escúcheme, ¿qué tal son cosas que pasan en vivo? Así es, hermano. Todo lo que pasa en vivo es así. Sí, eso es así, eso es así. No está bien. Pero el honor es mío de que usted haya abierto un Instagram que quede claro. Tengo ese virado. Mire, mire, de verdad que sí. Mira que Neifito me llama y Neifito sabe que yo no tengo nada de eso. Digo yo, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Incluso una persona me ayudó hace dos días a hacerlo. O sea, imagínate por qué no soy muy dado al Internet y a esas cosas así. Pero gracias a Dios, ya estamos aquí. Tengo ese virado. Puse a Neifito y abrí un Instagram. Así es, hermano. Mira, y la gente cree que es mentira. Pero ojo, a Julián Tavalle también lo puse en eso. Oye, me. Dos telos otro día me llama y me dice, oye, voy a hacer un live contigo. Me manda a decir con Neifito. Y Neifito me dice, pero es que papi no tiene Instagram. ¿Cómo tú vas a hacer un live con él? Sí, sí. Pero, ojo, eso es por el, repito lo de ahorita, por el respeto. Y Neifito, o sea, Neifito y yo tenemos una relación que va más allá del terreno. Ojo. Pero Neifito a mí nunca me pidió que dejara de ser periodista. Ni yo, el pelotero. Siempre nos manejamos con altura. Es que es claro eso. Sí, eso sí. Porque yo. Me acuerdo de los primeros viajes que tú dabas allá a Arizona, a Estados Unidos. Ah, guau. Hace unos años. Hace unos años de eso. Pero Neifito, ¿era ahí en Tucson que yo iba? En Tucson. Sí. Tucson, Arizona. O sea, ha pasado mucho tiempo. Pero, ¿tú sabes algo? Yo me he alegrado de verte crecer a ti. Gracias, mi hermano. Gracias. Porque esos tiempos, las cosas estaban más difíciles. Pero cuando ya yo te veo en tu canal, ahí voy yo, guau. El que persevera triunfa. Sí, eso es así. Eso es así. No, no. Y gracias, mi hermano. Y gracias por el cariño y el respeto de siempre. Usted fue un caballero, de verdad. Usted fue un caballero. No, señores, miren. También, hablando aquí entre amigos, porque ya Neifito es retirado, pero uno aprende. Porque antes había escuela. Antes había escuela. Y uno aprende con esos caballos. Y a los periodistas que van subiendo, yo les digo, señores, los peloteros todos los ven. Como tú te manejas, ellos los ven. Anotan ahí. Y eso es importante lo que Neifito dice, de que haga su trabajo y olvídese sin hacer escándalo. Eso llega. Eso llega. Si usted es bueno, no tiene que hacer mucho escándalo. Eso es así. ¿Tú sabes quién está ahí? Ahí está la mija, mire. ¡Uy! Oigan lo que tú vas a decir. Esos son unos de los peloteros que, jugando con el más talento, yo le veía a Arami. Yo siempre he hecho esta anécdota de Arami, que cuando yo llegué a Chicago, yo tuve un mes de abril de ensueño. Yo tenía nueve jorrones. Tenía veinte, algo así, en abril. Y yo, ya vi a Arami pequeño, y yo, profesor, ¿por qué te pasa? Se me fue la fuerza. Dice Arami. Bien. Cuando se caliente hablamos. Digo, no, pero dígame, profesor. Ay, mi madre. Fuimos a Cincinnati. Arami con un horrón. Oye, mi hermano. Cuando volvimos a la casa, y Arami tenía dos, y yo en el mismo lugar, y yo como fuerte, me pasó. Pero tenía ya treinta y dos al viaje, porque era por la milleta que la traía. Te pasó por el lado. Me pasó así. En Cincinnati, Arami dio un horrón, que el señor esto le brincó a la bola. De Lidia se fue con yo, pero Dios mío. Pocos peloteros. Yo he visto con la sapiencia. O sea, Arami te descifraba lo que era cambio, lo que era curva, y lo que era recta. Sí, sí, sí. Era una barbaridad. Ahí está. Ahí está muerto de risa ahí. Oye, un talento natural. Porque no hacía mucho, no se forzaba mucho. Eso era 20 rolling, ya me fui. Y cogí mi 15 swing, me voy para mi local. Se sentaba ahí, y después al juego. Arami, ¿cómo fue? Cuando ustedes volvieron, ya él tenía 12. Oh, sí. Y yo los mismo 9. Pero él los dio los 12 en una semana. Y lo que a mí me tocó dar era un mes. Ay, Dios mío. Oh, Cristo. Ok, qué bien. Señores, a los míos que están ahí, calma, que vamos a hablar de todo. Yo tengo todo eso anotado ahí. No hay por qué complicarse. Entonces, Nancy nace en Baní, ¿verdad? En la Juan Coronado. ¿Ah? ¿Cómo se llama la calle? Juan Caballero, número 44. Juan Caballero. Y de ahí se va a Villamella. A Villamella. ¿A Bellavista? A Bellavista. No, no. Nosotros nos mudamos en Bellavista, lo que es el colegio de Villamella, una urbanización que hay. Ok. Después nos mudamos al Mamey de Villamella, antes de llegar a Aras Nacionales. Ahí fue que yo emprendí mi carrera como pelotero. Ok. Jugando entre Yelva, Monte y esto. Y después nos mudamos a Buenavista. Ok. Ya yo tenía 16, 17 años. Y ahí fue que me firmaron. Ok. Un abrazo a Ronnie Linares que está por ahí. Eh, Nafi, pero yo necesito que usted nos diga aquí. ¿Cómo es que el hijo de pastores, con unos hermanos profesionales todos, unos músicos, cómo es que el hombre es atleta, cómo es que es pelotero, cómo es que convence a sus padres, a quienes yo conocí, porque yo fui a Yaya, yo fui a Buenavista un día, me reservo el almuerzo, pero era una mesa fuera de serie, no me puedo quejar, pero yo necesito que usted nos cuente eso, porque es que en su casa había que estudiar obligado. Hermano, mire, papi era una de las personas que gracias a Dios los padres que yo tuve, porque a lo mejor si no hubiese tenido esos padres, ya estuviera en otros caminos. Pero papi era una persona ley, batuta y constitución. Si tú no hacías eso, tú ibas a tener problemas con él. Ok. Entonces, todos los hermanos míos estudiaban. Claro. Yo venía en mi segundo de bachillerato ya, pero que todo el mundo en Villameya le hablaba a mi papá de lo bueno que yo jugaba, pero como papi no podía irme a ver jugando, él no se daba cuenta. Hasta que un día papi tenía la iglesia, entonces enfrente había una cafetería y el señor que duró hace como 15 o 20 años, me acuerdo ese señor, domingo le decía, le dijo, pastor, ¿usted nunca ha visto a ese muchachito jugando? Dice, papi, no. Usted tiene que irlo a ver porque él está jugando con los muchachos. Yo tenía 14 años, él está jugando con los muchachos de 18, 19 y es el mejor entre ellos. Cuando papi me fue a ver a mí un día jugando, papi jugó a ver con él y vio la destreza que yo tenía. Y que yo siempre en mi casa paraba con mi hermano mayor, él llevándome 7, 8 años. ¿Cuál es ese? Eliezer. Eliezer, ok. Sí, él era pinche y yo le quechaba a él. O sea, yo con 14, 13 años, yo le quechaba. Entonces ahí fue que comenzó, entonces de ahí, de Villemeia, yo me mudé de liga a la liga Mercedes. Pero ¿qué pasa? No había muchos recursos. Ok. Y en la liga Mercedes había que pagar. Entonces, papi se sacrificó y me pagó un año. ¿Cómo se llamaba tu papá? Francisco Pérez. ¿Y tu madre? Paula María Díaz de Pérez. Ok. Exacto. Pues entonces, yo le dije, papi no me puedes seguir pagando. Yo tengo que resolver aquí. Yo con 14, 15 años. Y el primer año que yo jugué en la liga Mercedes, me gané 16 trofeos. Ay, Dios mío. Y en lo que no quede líder, quedé con líder. Porque en esa liga dan líder en I, líder en doble, líder en ALBI, líder en la anotada, líder en pinche, todo eso. Entonces, ahí fui a una selección en, ay, Dios mío, en Italia. Creo que fue, pero no había dinero. Ok. Y yo me acuerdo que quien me pagó a mí ese viaje fue el que era encargado de deporte, que murió este señor. Temito, Cle, Temito, Temo Mets. Ese, me pagó eso. Ok. Y después de ahí, por ahí seguí jugando hasta que me agarró el Toro Wilson. El papá de Enrique. El papá de Enrique. Yo y Enrique practicábamos juntos. Y nos iba enseñando cosas y cosas y cosas hasta que vino un loco, porque a mí me firmaron sin verme. O sea, yo estaba sonando en la capital completa. Pero los escados me tenían miedo. ¿Por qué? Porque papi en ese entonces tenía una GMS del año y yo creía que papi le iba a pedir. Entonces llegó un loco que le dice a un Julián González, que había escuchado de mí. Y si tú supieras cómo fue que a mí me firmaron. Porque a mí me iba a firmar Milwaukee. Entonces el estado de Milwaukee era Papiro. Ok. Papiro me iba a firmar ese día. Julián le dice, préstame un contrato que yo tengo que ir a firmar a un muchacho. Entonces Julián llegó primero donde yo firmé el contrato. Cuando Papiro me vio, pero a ese muchacho que yo iba a firmar. Y Papiro ha dicho, me tumbaste a Julián. ¿A Guananico? Fue una experiencia muy buena. ¿Ese era Guananico González? Sí, Guananico González. Ah, ¿tú sabes quién me dio ese dato? Patrick Guerrero Jr. que está ahí, el hijo de Don Epi. Sí, Patrick. Yo te voy a decir a ti algo, porque aquí yo tengo... Yo soy una persona muy agradecida. Antes de yo llegar a firmar, hubo una persona que trabajaba en el complejo, que le dicen Roberto Kung Fu, que era... Esa fue la persona que me enseñó a jugar un poco de vigor en los pequeños mortales en Villamella. Ok. Epi lo contrató para jugar. Y yo estaba ahí jugando, óyeme, el equipo que tenía Toronto, tenía un A y un B, donde estaba Till Sombrito, Lorenzo de la Cruz, casi todos estaban ahí. Y una vez yo, yo, y hay una persona allá, a mí me dejan comiendo, pero el tipo dice, usted no va a comer hoy, no hay problema. Yo no como, yo lo que quiero es jugar pelota. Y yo me voy a tumbar una guayaba. Cuando ese señor va llegando, Patrick, y me dice, ¿y qué tú haces aquí? Y yo, no, el señor no quiso que yo comiera y yo me estoy manteniendo aquí con esta guayabita. Me dice, eso es mentira. Dijo yo, sí, ven acá, ven. Y me montó en su carro. Cuando ese rubio llegó allá, que sea la última vez, a él hay que servirle de primero aquí. Ok. Óyeme, eso, ese agradecimiento yo te lo tengo a Patrick y ese respeto, porque mírame, y qué clase de pelotero es. Todo el mundo, todo el mundo lo conoce como el escado, pero yo que lo vi, que le hacía así, por esa mano de mano, esa pelota. ¿Qué clase de pelotero es? Ahora, mira, Papiro tiene ojos de escado, Papiro es duro. Óyeme, pregúntale eso a Papiro para que tú veas. Papiro duró como un menemigo de Juan Anico. Ay, 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 ay. Me quita el contrato, y yo lo voy a firmar a él, y tú lo firmas primero que yo. Óyeme, eso es un problema entre Juan Anico y Papiro. Neyfi, pero una pregunta. ¿Cómo era Neyfi estudiando? Porque al pastor no le podía venir con cuentos. Mira, no. ¿Cómo era eso? Yo no puedo hablar mentiras. Yo siempre me he catalogado para hablar la verdad. Mira, yo siempre, yo siempre estudiaba, pero no era un estudiante sobresaliente. Yo sacaba mi 75, mi 80, mi 75, mi 80. Ok. Pero cuando me iban a firmar que me querían sacar del colegio, papi dice, no, si él va a practicar en la mañana, me tiene que estudiar en la noche. Y ahí fue que yo hice el cambio de, yo estudiaba en la mañana y me pasé para la noche en la Academia de la Trinidad, ahí en la Sánchez La Fe. Ok. Ok. Ok, ok. Gracias a Dios, tuve esa oportunidad de terminar mi bachillerato. Y al otro día de terminar el bachillerato me firmó. Ahí llegó Octavio de hotel, llegó ahí. Dijo, ¿cómo? Hermano, ¿le puedo decir el nombre que yo le digo a él? Dígalo, dígalo, dígalo. Canalla. Canalla. Que de los cocos peloteros que te aman y te quiere, aquí está uno. Ahí está el hotel, te dio tu cariñito. Neyfi, ¿por cuánto firmaste? En el 92 fue eso, ¿verdad? En el 92. 93. 93. ¿Por cuánto firmaste? Firmé por 7500 dólares. Ay, Dios mío. Sin pensarlo. Papi no quería firmarlo. Yo le dije, papi, porque yo siempre estuve seguro de lo que yo tenía, de lo que yo sentía por él. Papi, firma. No, porque las organizaciones lo que hacen es utilizar al pelotero por un año y después votan 20. Dijo yo, firma que a mí no me van a votar. ¿Así lo dijiste? Sí. Firma que a mí no me van a votar. Entonces, ahí apareció un americano que dice, bueno, pues le vamos a dar 7500 dólares y 7500 progresivos. Y gracias a Dios, atiné a firmar en la organización correcta, en el tiempo de Dios. Ok. ¿Qué hiciste con ese dinero? No, mira, a mí no me llegó el dinero aquí porque a mí me filmaron y me enviaron a viajar de una vez. A mí me llegó el dinero en Estados Unidos. Esos 7500 dólares. Yo yo, wow, cuánto dinero. Y lo que hice fue enviárselo a papi y a mami porque yo estaba cobrando en Estados Unidos. Ok, ok. Pero lo bueno fue que el progresivo lo cobré en un solo año también. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Y entonces, unos tres años después, Neifi Pérez debuta en Grandes Ligas. Sí, dos años y medio después, en 95, 96, me subieron en septiembre. Dice Rubén que el guante de oro no es tuyo. ¿Cómo es el asunto? Escribió ahí Rubén que el guante de oro no es tuyo y usted también. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué no es mío? Dígale a ellos, dígale a ellos que hay un adagio en Estados Unidos que dice, hija, tu orden. Claro. Se lo tiene que ganar. Sí. Yo me gané eso y yo estoy, ¿qué te digo? De las pocas cosas que yo estoy agradecido, esa es una. No sé si lo están viendo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo jugué, señor Resto, estaba Rey Ordoño. Ah. Estaba Barrilarki. O sea, era una competencia muy dura. Y gracias a Dios, me pude ir, o sea, con uno, dos, tres, pero uno. Uno no es malo, ¿no? Yo creo que, si yo no me equivoco, desde Alfredito Griffin, no había ganado el guante de oro de aquí, en el cuadro. Sí. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Fue una batalla muy dura porque yo cometí ocho errores en 162 partidos y le gané por un solo punto a Barrilarki, que jugó 118 y cometió 19. O sea, había problemas en ese entonces. Claro, claro. Una pregunta. Ah, bueno, sí. Tony había ganado uno. Gracias, Patri, por el dato. Tony había sido uno que había ganado, sí. Tony Fernández tenía uno antes que me hiciera, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo es tu hermano más cercano a Rubi? Es que yo no puedo decir que yo tengo hermanos más cercanos, porque todos nosotros somos cercanos. ¿Me entendiste? Ajá. O sea, yo tengo a Micaías que vive aquí a dos cuadras de mí. Tengo a Rubi que vive a tres. Ajá. O sea, la única hermana que nosotros tenemos que está en Puerto Plata, ahora mismo es la doctora Lidia Pérez. Ajá. O sea, que la única que no nos podemos ver a diario, por lo menos cada dos o tres días es ella. Ajá. ¿Y cuál es el que más? Pero, ok, ¿quién te cocoteaba? Vamos a ver. No, mira, tú sabes que los viejos son así. ¿Me entendiste? Ok. Entonces, hay un viejo por ahí que está en el live ahora mismo. Rubi. Siempre llegaba ahí con la macana y esto de los otros. Y no, de verdad yo te voy a decir a ti algo, que no me arrepiento de tener hermanos como lo que tengo, porque cuando tú tienes un modelo a seguir, se te hace más fácil la vida. Ok. ¿Me entendiste? Ok. Cuando tú tienes así, tú eres pequeño y tú tienes... Bueno, Rubi no se ha metido en problemas. Todos los hermanos tuyos están estudiando en una universidad. ¿De dónde te sale a ti hacer esto? ¿Me entendiste? Y ese fue el robo maro que yo tuve toda mi vida. Todos mis hermanos estudiando, Rubi cantando. O sea, no tenía por dónde salir, por dónde... ¿Por dónde cogía? No había por dónde cogía. No. Tu padre y tu madre pastor, entonces, imagínate. Entonces, ¿Elias era el mayor? No, Rubi. Rubi. ¿De los balones? Sí. ¿Y después? Espérate un momento. Rosalina Pérez es la mayor. ¿Qué estudió ella? La quiero felicitar a mi hermana, la más joven de todas. Acaba de cumplir 70 años. Ok. La semana pasada. ¿Cuándo? ¿Qué estudió ella? ¿Ah? ¿Qué estudió ella? Bioanálisis. Ok, sigue. Entonces viene Rubi. Después viene Lidia Ester. ¿Qué doctora? Es doctora en Puerto Plata. Ok. Después viene Lidia Elixavi, que estudió odontología, aunque no se estudió, pero la estudió. Ok. Después viene Eliezer, arquitectura. Arquitectura. Micaía. ¿Ese es mi amigo? Sí, que es el doctor. El doctor. La defensa, administración de empresas y la última es su rapa. Ok. Neyfi, pero vamos a estar claro. Vamos a estar claro. Los viejos tuyos eran grandes ligas. Eran grandes ligas. ¿Tú sabes por qué? A ver. Porque mi papá siempre se sacrificó por darnos una educación a nosotros. O sea, papi con Chava, desde Villamella hasta la Independencia, ¿me entendiste? Para pagarnos a nosotros colegios privados. Porque papi me decía que las escuelas públicas estaban, siempre era un show, no había luz, que los profesores no fueron y él se sacrificó. Papi muchísimas veces se quedaba dos y tres años con un solo zapato porque sabía que había que comprar los zapatos nosotros para ir al colegio. Ahí es que yo digo que fue un padre de grandes ligas. Claro. No ahora, porque ahora en la danza de los millones ya todo el padre quiere que los hijos de ellos sean no. Papi siempre se preocupó con nosotros para que fuéramos alguien, fuera del deporte, fuera del artistaje como Rubi, en la sociedad, fuéramos alguien. Por eso que yo digo que mi padre fue salón de la fama. Claro. Pero también mi madre. Claro. Porque cuando no la vi en la casa, ella resolvía. ¿Me entendiste? Ella también trabajaba. No, 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 ella se quedaba ahí en la casa con nosotros porque era, vivía con seis, con seis muchachos. Ok. Lavando, fregando, si había, había, si no, ella lo conseguía hasta que mi papá pudiera llegar a las dos de la tarde con el dinero. Ok. Pero nunca la vi criticando a mi papá porque no le pudo dejar nada. Eso es muy importante. Claro. Nunca la vi denigrando a mi papá. No, que tú no sirves para nada. No. Pero lo mejor de todo esto es que yo nunca me sentí ser pobre. Yo no sabía. No, no. Yo disfrutaba con mis hermanos. Jugaba bola con los amiguitos. O sea, yo no supe qué era ser pobre. Disfrutar de tu niñez y tu adolescencia. Yo sí. Y todo lo que hice, tranquilo, todavía hasta ahora, hasta ahora, yo me siento agradecido de todo lo que yo pasé en mi mente. ¿Cogiste el pelo en Liga Menor? Mira, yo le doy gracias a Dios que no. O sea, yo llegué sin jugar Liga Verano aquí. Y hubo un manager que se enamoró de mí. A mí me tocaba jugar rookie porque yo no jugué Liga Verano aquí, me tocaba jugar rookie. Ese hombre se enamoró de mí y no, ese me hicieron esto, ese me hicieron esto. Y me llevó para la clase A. Después que yo terminé en la clase A, ese año, los americanos, como fue el que inventaron el féisbol, le dicen, él va a batir, él va a batir a su 270, a su 80. En lo que tú no puedes enseñar una persona a parar, como él la está parando, déjenlo dudar. Y ahí me mandaron, porque yo estaba en rookie, me mandaron a la Four Leagues. Yo fui el primer latino que pudo meterse en la Four Leagues, en la Arizona Four Leagues, porque eso es para americanos y personas que no tengan ligas de invierno en su país. Me metieron ahí y después me pulí ahí y ya el año próximo yo jugué AA, AAA. O sea que las oraciones de mi padre y de mi madre y de toda una iglesia en Villa Meilla. Y después el trabajo que yo hice, me ayudaron a subir rápido. Ahí llegó Rosalina, llegó ahí. Dijo, mi hermano, que lo adoro. Sí, está ahí, está ahí, llegó. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Nafi, háblame de tu debut en Grandes Ligas. Quién te dio el apoyo, tu etapa en Colorado. ¿Y qué pasó esa vez del famoso contrato, que tú no aceptaste, que te fuiste? Vamos a hablar de eso. No, no, mira. La llegada mía a Grandes Ligas fue un poco tediosa. ¿Por qué? Porque es que me tienen el triple ahí yo bateando 3.68. Ay, Dios mío. Tú ves los números míos el último año. Yo tengo 303 turnos al bate, pero yo tengo 112 y... Tengo, y yo era el primer bate. Tengo nueve o diez honrones. Tengo como 35 al día y no me quieren subir. Digo yo, guau. Y me invitan para el juego de estrella, de triple E2. Y yo no voy para jugar. Y ahí yo fui el año pasado y ya estoy cansado. Y en ese entonces, Don Baylor tenía un día libre y como Colorado Spring queda cerca de Colorado, él bajó a verme jugando y me dice, oye, cógelo suave. Tengo a Worldwide ahí ganando tres millones de dólares. Yo no quiero subir a ti para tenerte en el banco. Pero yo le digo, oye, pero es que nadie me saca de ajo. Porque es que yo daba cuatro y cinco días diarios. Juan Melo, que estaba en doble A, me llama. Mira, acaban de subir un amigo mío, un zurdo. Y yo le digo, bueno, Melo es zurdo. Él va a tener su problema hoy. Y Melo le dice, no le tires recta a él. Tú lo ves, flaquito a él, porque se la sacan los zurdos. Y estando Don Belo y Bob Gephardt, detrás de home. En el primer picheo yo lo hago así con el papá del primo. Juan Melo le flipó el bateo a ellos para atrás. ¿Lo perreaste? Sí, a ellos, no al piche, a ellos. Pero el piche se sintió mal. Y en el próximo turno, tú sabes lo que vieron. Claro. No hay problema. Me envaso, me robo segunda y tercera. El próximo turno me toca con base llena. Entonces le hago así de nuevo y se la saco por encima de la pizarra. Y me quedo yo mirando al gerente y al manager ahí arriba. Cuando yo hago así y subo, me sacan el séptimo inicio. Y subo para arriba y me dice Don Belo, dame una semana. Porque, dame una semana. Y a los cuatro días, yo sentía tanto el béisbol, que a los cuatro días yo entrando, el manager, que se llama Mills, es el assistant coach de Cleveland. De Francona. Brad Mills. Brad Mills. Mills, sí. Le dicen. Te llamaron para Grandes Ligas y yo, pero está bien, déjame terminar este juego. Dicen, no. No. Dicen, no presionan. Claro. Pero tú eres un bárbaro, Neyfi. Oh. Pero ya yo iba a, ya quería terminar, porque imagínate. ¿A ti te pasaba algo en una uña y eso me lo mataban? Oh, pero claro. Esa misma noche me llamaron a San Luis. Y gracias a Dios, ese fue mi viejo. Yo tuve más problemas de Triple A Grandes Ligas que de Rookie a Triple A. A Triple A. Y Colorado, ¿quién te tomó debajo del ala, under the wing? ¿Quién fue el caballo que te enseñó el camino, la pauta? Mi hermano mayor. Mis dos hermanos mayores. Andrés Galarraga y Vinny Castillo. O sea, me enseñaron a mí cómo tratar a los muchachos. ¿Me entendiste? Cuando tú llegas a Grandes Ligas que tú, no es que te apoyen los mal hechos, sino que te enseñen el camino. Exacto. Yo aprendí eso desde muy joven con ellos. Y por eso fui, a través del tiempo, cuidando a esos muchachos de Ligas Menores que venían detrás de mí, a los Juan Uribe, Elvis Peña. Muchísimos muchachos que no llegaron al estrellato aquí en Grandes Ligas. Link, perdóname, ¿es verdad que tú en el entrenamiento cogías para allá, para AAA y le dabas comida a todito? Vengan, esto es lo que hay. Claro que sí. O sea, yo, lo que yo hacía era, yo terminaba de jugar. A las cinco de la tarde, iba y me acostaba. Como yo sabía que ellos les daban la comida de cinco a seis. Entonces yo les llegaba a ellos a las ocho y media, a nueve, porque yo sabía, yo pasé por ahí. Ok. Entonces yo les decía a ellos, llámenme a todos los latinos. Y siempre había muchachos de Arizona, de otros equipos, o sea, que yo les llámelo a todos. ¿Qué ustedes quieren comer hoy? Pizza, ok. Mándame treinta pizzas. Ay, mi madre. Normal. O sea, eso fue lo que me enseñó a mí Galarraga. Ok. Lo que me enseñó a mí Vinny Castilla. Entonces, para que Dios me pudiera ayudar a mí, yo tengo que ayudar como a mí me ayudaron. O sea, Vinny Castilla y Andrés Galarraga me compraban a mí, cuando yo era rookie, un traje en cada rojo. Y eso mismo yo trataba de hacer. O sea, no solamente Colorado, cuando llegué a San Francisco, cuando llegué a Chicago, cuando en Detroit. Pero también de eso, yo hacía así y dejaba mi práctica de grandes ligas, ¿verdad? Porque practicábamos a la misma hora. Yo le pedí un permiso al manager, déjame ir a darle ánimo a los muchachos ahí abajo. Y me ponía a parar en triple A, doble A y claseaba con ellos. Que eso motivaba al muchacho. Oh, pues mira, Leipi. Pero ahí mismo yo le apuntaba, ¿qué tú necesitas? Necesito una cuantilla, mira. Necesito un espai. Necesito arte. Entonces yo llegaba allá al club a grandes ligas. Y le daba esa lista. Al encargado del club, búscame todo eso, por favor. Y al otro día yo se lo llevaba a los muchachos. Ok. ¿Qué pasó con Colorado, con el famoso contrato aquel que no aceptaste? Para muchos, tú no fuiste el mismo después que saliste de ahí, de Colorado. ¿Eso te tocó, te afectó? No, mira, lo que pasó con Dano Dado. Que él se cubrió. Él dijo que me ofreció a mí 20 millones. Cuando yo le dije a él, mira. El Rey Ordoño y yo somos, los cielos todos defensivos, casi iguales. Yo voy a tomar aquel, él está ganando 16. Dame lo mismo que el Rey Ordoño. Los 16. Por los cuatro. Pero que acuérdense que Dano Dado venía de Cleveland y tenía la mentalidad de amarrar el pelotero como hicieron con un compañero de nosotros de la zona de Puerto Plata. Que siendo uno de los mejores pitchers de la liga americana, lo agarraron, wow. Él lo que me ofreció a mí fueron ocho por cuatro años. Yo le dije, no, está bien, no hay problema, los temas pueden cambiar, hagan lo que ustedes quieran. Pero, como yo no tenía la fuerza de esto, del público, él fue el que habló y dijo, yo le ofrecí 20 por cuatro a Neyfi y no lo quiso. Pero yo hablé con Tom Hilton. Ok, ya entiendo. Entonces Tom Hilton lo agarró conmigo ahí, pero tú estás hablando que Neyfi quiere... Ajá, pero él te está diciendo que son 16. ¿Por qué tú no se lo das? Y él tuvo problemas en Colorado cuando hizo ese cambio. Ok. Tuvo más de tres meses... Sí, hubo un tema ahí, sí, sí, sí. Que la fanática de... Incluso Tom Hilton se empezó también. Ok. Tú tienes una hermana que se llama Liria, ¿verdad? ¿Qué sí, yo tengo? Una hermana que se llama Lidia. Lidia Estel Pérez. Pues ahí está diciendo... La próxima... La próxima... Diputada por Puerto Plata. Bueno, te está diciendo que te adora. Está diciéndolo ahí, que te adora, que te ama. La próxima diputada por Puerto Plata. Una persona que tiene más de 30 años en Puerto Plata, honrada, pastora y doctora. Ah, bueno. Ahí está diciendo que te adora, que está muy orgullosa de ti, lo está diciendo ahí. Igual, igual. Déjame saludar a mi hermano Tenchi Rodríguez. Un abrazo, mi colega y hermano. Bendiciones para él. Lo quiero mucho. Tenchi, hermano, Tenchi. Gracias por el saludo que me mandaste con Rubi, Tenchi. Nos vamos a ver ayer en Nueva York. Está bien. Mira, Nafi, salúdame a un escogidista que yo sé que mil por mil, que tú eres su ídolo. Salúdamelo. Él era amigo mío. Es mi ex. Sí, está caliente conmigo hace unos años porque él como que se confunde y se cruza. Entonces, la confianza es, tú sabes, para uno. Pero está bien, pero yo le voy a dar honor porque yo sé que tú eres seguidor de él. Perdón, él es seguidor tuyo hace tiempo. Él te adora. Salúdame ahí a Wilmer Peña. Salúdame. Lo que sea tuyo es tuyo. Hey, hermano, ¿cómo está usted, hermano? Hace mucho tiempo que no nos vemos, hermano. Sí. Vamos a ver si hacemos una reunión un día de esto. Yo espero que usted esté en salud, en su casa, tranquilo. No se me desespere. Dímelo. Dímelo el nombre, Wilmer Peña. Después cree que no es él. No, a Wilmer. Claro que sí. Ah, bueno. Claro que sí. Está bien, está bien. En fin. Vamos a hablar del escogido. Yo tengo otra pregunta más para adelante, pero vamos a hablar del escogido ahora. Dime el escogido en tu corazón, bebé, cuando estaba. ¿Qué significó para ti tener esa franela? La entrega que tú tenías con ese equipo. Dímelo. Mira, es increíble. Sí. O sea, yo era de la persona que yo no tenía para pagar una entrada al estadio. Y yo jugaba ahí al lado del estadio, en la Liga Mercedes. Sí. Y yo una vez me subía a la pared a ver. Y una vez agarraron a Tim Ray entre primera y segunda. Tim Ray jugando para la escogida. Oye, me hicieron más de 15 tiros y llegó a segunda. O sea, nosotros volvamos a primera y llegó a segunda. Yo he sido un escogidista desde que nací. Ojo. Yo fui escogidista mucho antes de ser pelotero. O sea, que a mí nadie me va a cambiar. Sea manager, sea dueño de equipo, sea coach, sea... Yo soy escogidista. Por eso le di gracias a Dios de cuando firmé, de firmar con esa organización. Por eso le tuve tanto respeto a la organización, a los managers, a las fanaticadas. ¿Entendiste? ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Cuando yo entraba, que yo me ponía a llamar a David, Furcal, Octavio Dottel, Cordero. Oye, ¿me van a dejar solo? ¿Tú hacías eso? Pero claro. Claro. O sea, yo practicaba, practicaba. Cuando estaba ready, ya yo me metí ahí. Yo comenzaba, desde el primer día. ¿Vamos, boy? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Me van a dejar solo? Furcal. ¿Y dónde tú estás? Pero mi hijo va a practicar. Cordero, ¿estás soltando ya? ¿Dottel? Oye, ¿y qué es el mío? ¿Tú me entendías? Yo estoy haciendo eso ahora mismo. Con muchos de los muchachos que nos hemos desapartido a lo mejor por situaciones de trabajo, que viven en Estados Unidos. Tengo un mes y medio agrupando de nuevo a esos muchachos. Lo que es Juan Melo, Espinosa, ¿cómo se llama? Hay dos meses, se me olvidan. Willy Robert, César King, Meran, Meran, El Piche, Paniagua. O sea, he tratado de buscar muchísimos teléfonos, muchachos, que no los tengo. Pero ya aquí, ya yo hice este íntegra, ya me pueden tirar por ahí. Mándenme los teléfonos, que en menos de ocho meses vamos a hacer una reunión con todos esos muchachos del escogido. Pero del escogido te voy a decir que esa fue mi pasión. O sea, yo disfrutaba ponerme esa chaqueta y llevar ese nombre. Dime tus mejores momentos con el escogido. Guau. Mira. Muchísima gente dicen que no, pero nunca ganó un campeonato. Pero nosotros tuvimos muchos momentos buenos. O sea, yo comenzando, eso fue uno de los momentos inolvidables en esta liga. O sea, en el primer picheo, yo dar un honrón en mi primer turno. O sea, eso es algo... Y después, a través del tiempo, cuando tú eres capitán, qué problema. ¿Por qué? Porque tú tienes 25, 35 personas que piensan diferente. Pero tú estás una encrucijada entre los dueños, el manager y los jugadores. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. O sea, es una encrucijada que no todo el mundo puede con eso. Muchísimas veces yo siempre, tú sabes que tú estabas ahí, yo siempre bajaba 40 minutos antes del juego para estrecharme. Y por lo menos está ready para el juego. Pero había un problema que había que resolverlo y faltaban 15 minutos para el juego y no se lo resuelto. ¿Qué? Claro. O sea, había un problema que eso no salía al público ni yo tampoco sé nadie para decirlo, pero eso era parte del escogido y de todos los equipos, porque todos los equipos en problemas. José Guillén, José Guillén, José Guillén estaba ahí también, señor Guillén. Sí. Tú te imaginas, tú te imaginas que, o sea, yo como capitán del equipo vengo a un pelotero y te diga, venga acá, mami llega mañana, yo le tengo que ir a buscar al aeropuerto. Y tú coger para Santiago a jugar contra Polonia Tejada. Ese equipo de Santiago, sin tres de tus soldados. ¿Ah? Entonces yo me le enfrentaba al pelotero de la manera más sutil que yo podía encontrar. Yo le decía, ¿cuántos hermanos son ustedes? Ah, nosotros somos cinco. Ellos no trabajan allá, ellas trabajan en el Banco Popular. Estas trabajan en la factoría, pero tú estás ganando 350 mil pesos aquí. Dile a tu hermana que después que salga del trabajo, préstale el carro que la vaya a buscar, pero no me mande solo para Santiago. Eso era... Eso era interdiario. Nefi, ¿cuáles eran los dos de cabeza tuyos como capitán del escogido? Vamos a ver, ¿cuáles eran? Muchísimos piches que si no era el Santiago en la capital, no querían pichar. Oh, oh. ¿Pero por qué? Porque no teníamos un gerente general como Moise Alou. Moise Alou llegó al escogido. Ah, no, por ese lado le... Estupendido. ¿Me entendiste? O sea, que se podían discutir dos peloteros. No, no va, te voy a irte mañana que yo no voy, ya el otro no quiere ir tampoco. Y ahora que yo estoy reagrupándonos, yo lo escucho a ellos hablando. No, porque tú te acuerdas que nosotros hacíamos esto, que íbamos para aquel lado. Y yo le digo, ¿y por qué ustedes nunca me invitaban a mí? Oye, yo nunca tuve... No, porque usted era otra cosa. Y yo le digo, wow. Yo me perdí de muchas cosas. Pero gracias a Dios, ese respeto siempre a los muchachos lo han tenido conmigo. Ok. ¿David se manejaba? ¿Cómo? No, es que no, la gente está equivocada con David, es que David no daba problemas. David no daba problemas. David estaba ahí a la hora que tenía que estar para vivir. David no daba problemas. Habían otras personas que sí daban problemas, la cual no voy a mencionar una cosa de hace 15 años, para qué. Pero David nunca dio problemas, David. Y incluso David una vez me seguía a mí. ¿Cómo? Yo le dije, hombre. ¿Usted se va para Santiago manejando? Ok, usted tiene una responsabilidad. La guagua se va a las dos de la tarde, o a las dos y media. Yo me voy a las dos. Entonces si se me pincha una uva, me voy a tener ese... Ese... Ese rejuego. Pero yo llego a Jacaranda, yo como. Y cuando la guagua llega a Jacaranda, entonces yo parto para Santiago. O sea que siempre la voy a llevar media hora, 45 minutos. David nunca dio problemas. El problema eran otras cosas. Quizás eso afectó para no ganar. Yo te digo que si nosotros hubiésemos tenido un gerente general como Moisés Alonso, el equipo que nosotros teníamos hubiese ganado 5 o 6 campeonatos consecutivos. Tan bueno es así. Búscalo. Primero, David T. Segunda, Furcal. Se arrestó un servidor. Guau, los Upfields, imagínate. Cheo Guillén. Boquetón. Tuve Mateo. ¿Mateo? Sí. Y después, este muchacho de Villameña, hay dos minutos, se me olvida. ¿Encarnación? Juan Encarnación. Juan Encarnación. En tercera podía estar Melo o Enrique Wilson. ¿Tati? Ahora, que llegáramos a jugar completo a Santiago todos los días, era muy difícil. ¿La final contra el 16 fue la que más te dolió, la de Chávez? Sí. ¿Por qué? Porque si hubiese sido a palo que nos hubiese ganado. Está bien, y Chávez, ¿con quién tú iba a morir? Tenía que morir con Chávez, 43 innings, sin hacerle una carrera. Sin darle ni fao. Exacto. Y yo me acuerdo que hubiera un par de ejercitos, después un grupo por encima del señor Atoz, yo me le tiro y me den la punta del guante y guau. De verdad que sí, que esas son una de las frustraciones más grandes que yo he tenido. Ese año. Ese año. Ok. Perfecto. Vea acá, Neisy, ¿cuál era más, más, más intenso de tú o Macei? Me dicen que te pregunte. ¿Fa o Macei? Sí. Lo que pasa es que Fa o Macei... Hermano mío, Fa o Macei, yo lo tenía aquí, Fa o Macei, Micaía le dice, no puedes tirar una bola. ¿Cómo se repite eso? El doctor, Micaía. Ajá. Le dice, no puedes tirar una bola. Pero Macei era tercer propieto de San Francisco. Dice Macei, ¿y quién va a llevarle el pan a mi mamá y a mi papá? Y el doctor le dice, y si tú te lesiones, ¿quién se lo va a llevar? Y Macei por eso fue que tuvo problemas, porque siguió pichando y tirando 93, 94, 93, 94, hasta que el brazo le... Pero también a Fa o Macei, yo lo llamo y lo conecto con los muchachos. Hubieron muchos muchachos que jugaron conmigo. Un saludo a la bobina, que siempre hablo con ellos, que se quedaron por lo menos clase A, doble A, pero siempre yo me mantengo en contacto con esos muchachos. Ahí estaría cierto hermano también, está por ahí. El gran Gaddafi. Ve acá, ¿por qué te decían la nevera a ti, Neyfi? No, mira, hay dos nombres que a mí siempre me han dicho, pero que la gente no ha entendido por qué. Vamos a ver. Bueno, la nevera a mí me decía porque yo jugaba basquetbol en Villameya. Ok. Entonces yo daba piña. Ok. Había un basquetbolista que le decían Charles Buckley, la nevera. Sí. Y a mí me pusieron así. Tú eras piñero. ¿Eh? Tú eras piñero. Sí. En la cancha y fuera de la cancha. ¿Cómo? Sí. ¿Tú peleabas? Había problemas. Había problemas. ¿Tú no barajabas pleito? No era yo, no era yo. Era el hermano que no fue de sangre mío. Pero que yo andaba con él y tenía que pelear. O sea, que Dios lo tenga en gloria. Yo lo conocí, ¿verdad? Mi hermano Javier Basso. Mi hermano Javierito, sí. Javierito. O sea, y ya yo andaba con él y tenía que pelear. Sí, sí. Es verdad. Entonces, imagínate. Pero de menos. Tenía talento ese muchacho. Tenía talento. Óyeme. A Javierito yo siempre le decía, óyeme, pero estate tranquilo. Porque ese muchacho cuando le decía jugar baloncesto. Mírame. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Había pocos playmen que era aquí en el país como él. Sí, sí. Y un gran corazón tenía. Claro. Cuando era amigo tuyo, olvídalo. Sí, sí, eso es verdad. Eso era así. Eso era así. Y por eso, yo todavía lo recuerdo. Sí, sí. Porque me demostró ser amigo. Sí, sí. Lamentablemente las circunstancias de la vida fueron otras. Fueron otras. Fueron otras, pero él tenía un gran corazón. Eso me consta. Así mismo. Entonces, el otro nombre es Navy Fly. Ok. Ese nombre, cuando a mí me firmaron, yo hice 6-3, 6-4. Entonces, el americano que me firmó dijo delante del toro Wilson. Wow. He can fly. O sea, él puede volar. Él puede volar. Entonces, el toro dijo, toro, dale para abajo. ¿Por qué tú estás dando mucho fly? Se confundió. Se confundió. Pero imagínate. El toro es una persona que sí me ayudó mucho. Mucho. Qué bien. Neyfi, dime de Lima. Tu relación con José Lima. Con Lima no había problema. A Lima hay peloteros que lo que tú tienes que entenderlo y soltarlo. Tú tienes que saber cuándo apretar y cuándo probar. Pero que Lima, lo de Lima era su emoción en el juego. Pero estaba siempre temprano. Ok. Ah, que fulano iba a cantar. Lima cantando, pero ya Lima trabajó. O sea, con Lima no había problema. Lima era una persona de corazón. O sea, Lima, cuando jugaba para el escogido, como jugaba para Santiago, él se empleaba. Pero Lima fue uno. O sea, Lima también a los peloteros lo llamaba la atención. O sea, yo estoy pichando aquí. Tú no te lo puedes tirar ese rolli. ¿Eran amigos ustedes? ¿Eran amigos ustedes? Claro, claro que sí, claro que sí. Una vez nos enfrentamos cuando estábamos con Justo. Y todo el mundo sabe las palabras que decía Lima. Y yo he cogido un bate de Vinny Castilla, un 34, 32. Y yo le pongo el bate hacia Lima. Y la bola se fue. Y Lima me cayó atrás yo pisando la base. Y me echó su colcho. Cogí tu colcho. Cogí tu colcho. Óyeme. Óyeme, Lima era otra cosa. De verdad que sí. Lima era otra cosa. Ok. Ok. Dime de Coco Cordero. No me gustaba Coco Cordero. Me sacaba mucho agua. Sí, no me gustaba, ¿no? No me venía así, olvídate. Pero ese era otro. Ese era otro. Ese era otro. Oye, Coco, ¿y qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ven, ayúdame aquí. Ya estamos en diciembre. Y se metía a jugar pelota. O sea, que yo no quiera saber él en Estados Unidos o otra cosa. Me sacaba mucho agua. Ok. Ok. Pero cuando yo lo llamaba aquí para que me viniera a jugar a ayudar en el escogido, se ponía su uniforme de una vez. O sea, yo le doy gracias a Dios, vuelvo y te repito, de todas esas cosas, de todas esas llamadas que yo hacía que me respondían los muchachos. Neyfe, ¿cómo fue tu relación con dirigente dominicano? Con Tony Peñuelo y Pujol, ¿cómo fue? Bueno. Oye, mi relación con Felipe Aló fue muy buena, excelente. Excelente. Y ahí lo termino. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Con Felipe Aló fue excelente. Gracias a Dios que me puso un manager con Felipe, que tú podías conversar con él, relajar con él, reírte con Felipe. Hasta ahí. ¿Tú nunca hablaste con Tony Peña ni con Luis Pujol? No, porque Luis Pujol era parte de Felipe. ¿Entendiste? Y con Tony Peña hablábamos, sí, jugábamos, sí. Ah, sí. Sí, porque, no, eso pasó hace 15 años, pero que, porque es que, pasaron cosas que ya yo con 10 años en Grande Lidia y yo la veía injusticia, que yo no la podía soportar. ¿Pero contigo o con otro? O con otro, porque todos los problemas que yo buscaba por otro, no era conmigo. O sea, Carlos Feble está ahí. O sea, Carlos Feble vivió un día y honró un triple, doble, empujó a siete. Y cuando subimos ahí arriba, ah, que lo bajaron para triple A y gol, pero ¿cómo va a ser? ¿Y para qué lo pusieron en el jugador hoy? Para pasar a vergüenza. Conrón, triple y doble, empujó a seis o siete. Y bajaron a Carlos Feble. Lo otro, Carlos Feble te lo puede decir lo que pasó. ¿Y tú reclamaste por eso? ¿Eh? ¿Tú reclamaste por eso? Pero claro. Y dañé más de veinte gorras. Porque Tony Peña decía que yo no le podía poner el número tres ahí de Carlos Feble. Le digo, oye, bueno, yo tengo un creyón aquí, todas las gorras que me he pongado ahí se le voy a poner el número tres. Y puse el guante así en el cielo, estoy en hueva. Pero para ponerme a mí, a Michael Toque, la jugada segunda. O sea, oye, una persona que ya casi se está retirando, que outfield, ¿tú me vas a bajar feble para ponerme a Michael Toque, la jugada segunda? ¿Se lo hiciste a saber? Pero claro. ¿Qué? No, que él va a jugar segunda vez el año que viene, oye, usted lo que le quiere entumbar es el arbitraje a Feble. Porque nadie que sea September Call-off puede ir al arbitraje. Claro. Mira, perdóname, te mando saludos, Álvar Pujol. Ey, ey, Álvar Pujol. Entonces, Álvar Pujol, tuyo en Buenavista. Sí, sí, todo el mundo conoce a Álvar Pujol. Pero yo me acuerdo que yo estando en Grandes Ligas, me dice por 15, el abogado. Ahí viene un muchacho que te conoce, porque yo no lo conocía por Álvar Pujol. El apodo. Ah, el apodo. Y yo no como con nadie. Y cuando me ponen, Álvar Pujol en doble A, explotando de la doble A, yo, ¡ay! Chabeto. El Chabeto, el hijo de Amín. Y yo, bueno. Ahí fue, ahí fue. Sí, dice él, dice él que te respeta mucho, que mucho cariño. Igual, él sabe que igual. ¿Tú sabes por qué? Porque no fue fácil la vida. Ni para mí, ni para él. Y yo verlo donde él llegó. Mírame. Mírame. Hay que echar para adelante. De verdad que sí. Ve acá. Él te lastimó una vez a ti, a parando. De verdad eso. ¿Cómo es? Él te lastimó una vez a parando. ¿Cómo fue eso? Mira, tú lo tienes que entrevistar para que él te diga eso. Alberto, tenemos otro live. Ya tú sabes. Claro que sí. Claro que sí. Alberto, cuando tú vengas aquí, hermano, te voy a invitar aquí a la casa. Tranquilo, quieto. Yo sé que, mira, yo tengo muchas cosas con los amigos y personas que me conocen. Alberto, un pujol está aquí. Está abiertito, está aquí. Pero es que esa persona nada más llega aquí a cumplir agendas. Ok. Que vengan a visitar a sus amigos. No, lleno de agendas. Cuando ellos vienen aquí, yo voy a ver tu pujol. Ah, que está de aquel lado, que está en Villa Meya, que está en Santiago. Imagínate, no al tiempo. ¿Entendiste? Claro. Entonces lo que hay que esperar es el retiro de ellos para nosotros, entonces, sentarnos. Está bien, está bien. Está bien, eso va. Pero viene ahí. Mira, dice Arami, dice que tú le ganaste una competencia de horror en Chicago. ¿Cómo fue eso? Ah, pero Arami sabe, no, Arami sabe que cuando, porque yo, si me iba a ir, si me iba a ir a una competencia de horror, era la derecha nada más que bateaba. Pero Arami me dejó ganar, porque Arami le hacía así para abajo a la bola, así, tan, tan. Y con la fuerza que él tenía, cuando le daba para abajo, eso me la cogía para arriba, por ahí. Pero la verdad, yo me ponía con los verdugos, verdugos, a la competencia de horror. Vamos a la competencia de horror. Ok. A la derecha, a la derecha yo, yo era un poco más necho que a la izquierda, porque a la izquierda yo lo que ponía nervioso, a los pinches, hey, te voy a tocar, cuidado, para que los muchachos entraran, entonces yo tenía más espacio. Ok, ya entiendo, ya entiendo. En fin, pero espérate un momento, porque me quedó la, me quedó la, 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 la duda. Tú no has vuelto a hablar ni con Pujol, ni con Tony Peña después de eso. Es que yo no, o sea, no. No le he vuelto a hablar. No, es para qué, o sea, no tengo la necesidad. Guau, pero un tipo como tú, que todo el mundo lo quiere tan caballeroso, o sea, que tú digas eso, es porque el ambiente era tenso. El que te puede decir el ambiente que pasó ahí, es Carlos Feble, que estuvo ahí. Con Pujol yo no tengo nada, porque Pujol era parte de Felipe. Ok. Pero el que te puede decir a ti, qué pasó ahí con ese señor, el Carlos Feble, son cosas que pasaron ya ahí, que nunca me sentí bien. Todavía ahora tampoco me siento bien. Ok. Y lo que hay que, ya de poco tú tienes más de 40, tú lo que tienes que olvidar es eso, porque imagínate, ¿qué tú vas a hacer? Claro, la verdad. Dios le da a cada quien lo que le pertenece. Vuelvo y repito. Si tú me hiciste daño a mí algún día, yo de aquí a cinco, cuatro, seis años, te da tu escarmiento. Claro. No voy a decir más no. No, está bien, está bien, está bien. Mira, tú jugaste con mucho caballo. Pero hay uno que yo sé que tú eras cercano a él, que es Barry Bonds. Que no hablaba con nadie, pero Neyfi era cercano a Barry Bonds. Yo necesito que tú me digas dos del Barry, y yo te voy a preguntar una, que yo sé qué pasó, pero yo es tu voz que quiero escuchar. No, mira. Dímelo, yo te voy a hacer la mía. No, mira. Yo llegué ahí, pero que todo el mundo le tiene miedo a Barry Bonds. Porque el hombre tiene cuatro loques para el vacío. Ok. Y después venía yo. Ok. Y lo que pasa es que tú tienes que ser un poco inteligente. Tú tienes que saber y cuándo tú hacer tus movimientos. Y Félix, que tenía tres, cuatro años con Barry Bonds ahí. ¿Quién? Félix, el piche. Y el tercera base. Ah, Félix Rodríguez. Félix Rodríguez y Félix en tercera base. ¿Y Pedro Félix? Y Pedro Félix. No, no, no. Los hombros, no. Pero ¿y por qué no? Un día yo me lo voy a sentar en ese sillón de él. Porque él tenía un sillón requiñado. De lede, negro. Eso no fallaba. Y los dos Félix me dicen, Félix, tú tienes dos días aquí. Nosotros tenemos tres años aquí. Y me lo voy a sentar ahí. Bueno, para cansarte menos el cuento. Aproveché yo un día que dio dos para la calle, José. Sí, mi madre. Y el hombre se fue a bañar. Y digo, yo hoy me voy a sentar ahí. Yo me eché para atrás. Recliné mi sillón. Y él tenía una televisión para él. Y precié mi televisión. El hombre bañándose. Pero todo el mundo, todo el clubado se quedó a ver lo que iba a hacer. Y yo viendo me vi el piano ahí. Cuando el hombre sale del baño, como es así. Y ve a todo el mundo. Es así. No, eso fue un gancho que me pusieron. Porque tú tienes tres días aquí. Ay, mi madre. Y después de ahí, o sea, salíamos, compartíamos, cenábamos. O sea, fue una amistad muy grande. Incluso, había personas que querían que él le firmara un bate. Que le firmaran una pelota y me llamaban a mí. Porque yo lo llegué a conocer cuando él estaba incómodo y cuando no. Ok. O sea, Valverde me decía, oye, dile a él que me firme un bate. Digo, Valverde, a él no le gusta que yo le diga, dile tú, agárralo tú y dile, al lado mío, dile. Y Valverde le dijo, ven, dame un bate, firmame por ti. Dime, 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 dime dos de ese verdugo de juego, o sea, porque no es lo mismo que lo diga yo. Tú has visto un bate así. No, hermano, no, no, o sea, una vez se le murió el papá y nosotros estamos, le dieron siete días libres. Bobby Bonds. Sí. Y nosotros estamos en Arizona. Él llega esa tarde, pero está pichando Randy Johnson. Y viene Randy Johnson al primer turno, noventa y nueve, noventa y nueve, noventa y siete. Los bachas, y el ser el primer, vamos allí al cage. Y es así, pam, pam, pam. Y él me dijo, él va a querer inventar de nuevo adentro porque él sabe que tengo seis días sin batear mi pino. Me voy a dar ya, al restaurante. Nintendo, jugando a Nintendo. ¿Para allá la mandó? Noventa y nueve. ¡Oh! Pasó la piscina y todo, allá arriba al restaurante. O sea, era una persona que, de una forma u otra, él le calculaba el picheo al picheo. A los amigos que están ahí con nosotros, esa era la anécdota que yo tenía. Pero la dijiste primero. Ustedes la escucharon, porque yo he hecho el comentario muchas veces. Digo, yo tengo que hablar con Nathan un día. Mírenlo ahí. Él le dijo, Nathan, no te apuré cuando él entró. Yo se lo voy a desaparecer. Olvídate, hermano. Eso era así. Y él se enfrentaba a Kershiling, a esto, a lo otro. Y no fue ni una ni dos veces. Más de veinte veces. Él me dijo, él va a venir con zinc que la fuera a 94. Zinc que la fuera a polvo la 94. Él va a venir aquí a 98 y se la voy a sacar. Y así era. Él me decía a mí, no voy a hacer zinc. Me van a dar base por bola. Ay, Dios. Base por bola. O sea, cuando tú ves un pelotero con base llena, le dan base por bola para quedarte uno y uno cuatro. ¿Tú estabas ahí en ese juego? No, yo estaba en Colorado cuando pasó eso, creo. Ok. Pero yo decía, no, es una chete, eso es mentira. Pero cuando yo llegué. ¿Lo comprobaste? Yo vi por qué era. Y una de las cosas que me dio un repunte a mí en Chicago. Fue que yo llegué y yo veía que el hombre, Aramis, Sabi, se iban para allá a hacer swing, 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 swing. Yo no tengo que pegar de ellos. Esas son las gente que están trabajando. Yo no me puedo pegar de él que quiere ir a fiesta. Claro. De él que quiere estar a las tres de la mañana. Yo me tengo que pegar de lo que está matiendo, tres cincuenta. Óyeme, cuando yo veía a Sabi, me cansaba de verlo haciendo swing. Sesenta y setenta swing, bam, 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 bam. Algo se me tenía que quedar a mí. Ok. Pero imagínate que yo me llevara de lo que querían salir para la discoteca. Una cosa que nosotros a las nueve de la mañana teníamos que estar en el club. ¿Qué me iba a pasar a mí? Claro, fracaso. ¿Fracaso? Claro. Yo le doy consejo a muchas personas. O sea, oye, ten cuidado quien te invita. Mira, mira a ver el talento de la persona que te esté invitando. ¿Está a tu nivel? ¿Bate a tres cincuenta como tú? No. Si no batea a tres cincuenta como tú, ¿por qué tú tienes que ir a donde él te esté invitando? No. Dile a ellos, batea a tres cincuenta como yo y después entro si yo salgo contigo. ¿Usted me entendió? Claro. O sea, caballo y después hablamos. Tú eres caballo, pero todos los caballos se acostaban temprano. Y se levantaban temprano porque una de las cosas que me enseñó Sammy era que a las nueve de la mañana estaba despierto, desayunándose y desayunándose y chequeando todos sus negocios. Y yo decía, pero ¿y por qué que Neyfi Pérez, que está ganando tres veces menos que Sammy, tiene que estar durmiendo hasta las doce y una del día? ¿Por qué Neyfi Pérez le está ganando tres veces menos que Sammy, tiene que estar durmiendo hasta las doce y una del día? No, espérate un momento. Dame yo acá y le trae él. Y yo, así, así. ¿Está? Oye, ¿dónde tú estás en la habitación? Me voy a dormir, me voy a dormir también. En la mañana, ay, vamos a desayunar juntos, ok, ya que no, no, pues hasta la hora, pues vámonos juntos. Ah, pues tú aprendiste de Sammy. Ay, me voy a pegar de lo que estamos teniendo todos bien. Claro. Yo me voy a fijar de personas que tienen menos talento que yo. Sammy era un trabajador. Ay, mi madre. Yo me cansaba de ver ese individuo haciendo swing al cage. Yo recogiendo pelotas. Pero yo aprendía de eso porque, espérate, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, yo mirándola así. Yo no me puedo llevar de una persona que lo que quiere es estar en una discoteca todos los días. Ahí fue el repunte que tuvo mi carrera en Chicago. Gracias a ese caballo con el ejemplo. Gracias al caballo de Sammy Sosa. Y una anécdota que nadie la sabe. Adelante, esto es suyo. Hermano, siempre se jugaba a la una en la tarde en Chicago. Que tú tienes que estar a las nueve. Pero como yo llegué de un cambio, yo llegué con mitad de año desde San Francisco. Yo tuve que mandar a mi familia para acá, para el domingo, mi vehículo y todo. Y cada vez que jugábamos en la noche, se aparecía ese verdugo con una ollita de arroz para mí, para yo comérmelo en el play. Porque sabía que mi familia no estaba en Chicago. Ese era Sammy. ¿Usted sabe una persona desmontándose de un McLaren con una ollita de comida? Ese era Sammy. Por eso es que muchas veces yo le digo a la persona, mira, no hable mal de Sammy delante de mí. Porque yo tengo que ser agradecido. Esa persona me dio buen trato a mí en Chicago. ¿Y era el dueño de Chicago? ¿Ah? ¿Era el dueño de Chicago? Óyeme, eso era otro número. Tú salí con Sammy en Chicago. Eso era otro número. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era el trato en los sitios con Sammy? ¿Cómo era? No, no, había que cerrar, había que cerrar la discoteca. Había que cerrar los lugares donde él estaba. ¿Cómo va a ser? Cerrarlo. ¿Cerrarlo? ¿En serio? Cerrarlo cuando Sammy llegaba. Sí, sí, sí. Había que cerrarlo. Sammy, Marco y Yola. Eso había que cerrarlo, hermano. Ya usted sabe. Eso había que cerrarlo. Todo el mundo ora después que se retiró. Es muy bueno hablar. Es claro que me están sacando cosas que yo no puedo hablar. No, pero hay que saberlas porque Sammy es caballo y trabajó mucho. A mí me consta. O sea, no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga tú. Porque yo voy a hacer uno en el entrenamiento fajado. ¿Cómo llegaba? Entrenamiento no. Y la liga entera la duraba. La liga entera la duraba, hermano. Fajado. Ok. ¿Tú ya te conoces a Michael? Michael. Jordan. Sí. Sí. Cuando él se retiró de... 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 De básquetbol. Yo fui a instruccionar con Colorado. El último año mío que yo fui a instruccionar con Colorado. Ok. Y... Y tuve la oportunidad de darle la mano. Porque yo jugando... Jugando Seattle, daba un pavo para el de Philly. Yo iba corriendo a buscarlo nada más para ver a ese hombre del lado mío. Pero... Mucho... Ahora que yo estoy viendo la cosa de... De Michael. Uh-huh. O sea... Todo lo que él hacía como... Como capitán... Como... Yo lo trataba de hacer. O sea... Sin... Sin saber que él lo hacía. Ok. O sea... Tú decirle al muchacho... Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vámonos, vámonos. Que está tarde. Vamos a dejar de jugar cartas. Vámonos para allá abajo. Vamos a estrecharnos. O sea... Ahora que yo estoy viendo... La vida de Michael. Yo le digo... Wow. Wow. Yo hice eso. En la mayoría de equipos donde yo jugué. Ok. Mira... Saludamos a Francisco Liriano que estaba ahí. ¡Ay! Francisco Liriano. Muchos peloteros... Dando el saludo aquí. No, pero espérate un momento. Tú no dales... Porque yo tengo una anécdota con todos esos muchachos. Porque estaban ahí. Ok. Una vez... No, que Francisco Liriano... Pero ¿quién es el muchacho? ¿Él escogido? No, es un muchacho de ahí. Vamos. Bueno, vamos a verlo. Oye... En el primer inning... Cuando esos muchachos tiró... Contralicé... Que yo llego... Le digo... Propeto... ¿Y dónde usted jugó? Dice... Yo jugué... Propeto... Si usted picha así en entrenamiento... No va a durar un mes en Liga Menor... Pregúntale eso. ¡Guau! Alidiano... ¿Me equivoqué? Nada más tuvo una salida en doble A... Y lo subieron para Grandeliga. Pero eso era de los muchachos que también daban el corazón por el escogido. Porque es muy diferente tú estar en el estrellato y tú jugar aquí. Que después cuando tú vienes descendiendo y quieres jugar para conseguir... ¿Entendiste? Lidiano siendo abridor de Minnesota... Y siendo abridor de los equipos jugaba aquí. Ok. Qué bien, qué bien. Mira... Nafi... Dice... ¿Cuál es la hermanita que tú más quieres? Me mandaron a preguntarte. Chan, 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 chan. ¿Cómo es? La hermanita que tú más quieres. ¿Cuál es? ¿Y qué hizo esa pregunta? Ah, pues tú sabes. Eso tiene que ser una de mis hermanas. Claro, claro que sí. Claro, claro, claro. Pero es que no. Ellas saben, todas mis familias saben que a mí me llama quien sea a cualquier hora. Y por todo yo hago el mismo esfuerzo. O sea, yo no tengo un predilecto. Yo no tengo... No, 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 no. O sea, yo hace... Yo hace dos días yo estaba ahí con mi hermano. Ok. Nafi, ¿tú te llevas bien con Julián? Julián es tu hermano, Julián Tavares. Hola. A mi compadre, Julián Tavares, sí. Ya lo dijiste. Aunque le hicimos muchas maldades, porque yo tenía algo relajándome en la cabeza, pero... Entre Jiménez yo le hicimos muchas maldades a Julián en Colorado. Ah, Julián. Ay, ay, ay. Pero es tu hermano, es tu hermano. Está bien. Mi hermano, lo quiero mucho. Mira, ¿tú te recuerdas de...? De... Bueno, ahí están los hijos tuyos preguntando. Ay, 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 ay. ¿Cuántos hijos tú tienes, Nafi? Ay, 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 ay. Dependiendo, porque yo tengo muchos hijos de crianza por todo el país. No, ahí escribió un Nafi Pérez 01. Espérate, 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 espérate. Ahí escribió un Nafi Pérez 01 o escribió ahí? Nafi Pérez 01, ¿a qué es el Nafito? Bueno, te estoy diciendo. Porque es el de Nafito, Nafi Junior. Bueno. Está bien. Ese está fajado, ¿verdad, Nafito? Sí, está fajado allá. Lamentablemente lo tuvieron que operar de una mano que se lesionó. Pero vamos a ver, vamos a ver con Dios delante. Si sale de eso y puede seguir practicando. Ok. Óyeme, yo... Hay una persona que yo le quiero mandar un saludo. Adelante. Aunque la fanaticada de la escogida de los peloteros no quiera saber de ellos, pero ellos son míos. A Pedro y a Barín, que han estado ahí en los malos tiempos y en los buenos tiempos de la escogida. Ok. Esos son unas personas que están ahí, perdiéndoles, calificados, olvídate. Ok. Y a la gente mía de Rincón Rojo. Ok. Que no me han invitado a otro, a otro sancocho. Y yo le estoy esperando que ellos me invitan a la gente de Rincón Rojo. Ok. Es Neily tu hija que está ahí. Neily Pérez. Neily. Bueno, tú sabes que Neily fue la que te envió la invitación. Neily, ven baja para que te vean, ven. Ah, ok. Ah, yo sabía que había un tema ahí. Yo sabía. Ella está ahí arriba. Pero ella es la que me controla todo esto. Ok, ok. Neily, ¿qué instrumento tú tocas? Guau. No profesionalmente, pero yo te puedo tocar conga, batería, güira, tambora. ¿Cómo así? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, acuérdate que yo me crié en una iglesia y yo tocaba. Ok. O sea que si yo un día voy a su casa a grabar, usted me la toca. No sé leer música, pero yo escucho el ritmo y... ¿Y le pega? Podemos hacer algo, sí. ¿Tenemos sorprendente entonces? Sí, aunque no me gusta mucho eso de música. Pero un día, un día, para ver a Neily en otro lado, en otro lado. Claro que sí. Nos metemos... Mira, Rubi tiene un estudio de grabación ahí en su casa. Ok. Vamos ahí, nos metemos ahí para que tú veas. Eso va. Con Rubi cantando, está bien. Que ahí aprovecho y hablo con los dos. Está bien. Está bien. Nefi, finalmente... Hermano, tú lo ganaste en la pelota inmenal, pero tú en la serie del Caribe resolviste. ¿Qué había en la serie del Caribe que sacaba lo mejor de Neyfis Pérez? Porque en la serie del Caribe tú fuiste un terror más valioso en una ocasión. No, no. Claro, a lo mejor, mira. Y tú sabes que en la primera serie del Caribe, yo venía de grandes ligas de coger 715 turnos. Jugué aquí, cogí 400 turnos y ella estaba cansada y ella no voy. Y las águilas... Me dicen, oye, el espacio tuyo se va a quedar vacío si tú no vas a ir, ¿a ti qué te queremos? Y guau. El avión se iba a la una de la tarde. Y yo me levanto a las nueve, ¿no, hombre? Y yo le digo, ay, pero yo no tengo la avanza mexicana para ir para allá. Oye, te están esperando el consulado mexicano. Arranca para el aeropuerto y manda a una de tus gentes a buscar la visa. Que lo que tú llegas aquí, paramos la... Y así fue que yo me fui. Para México. Y Dios me dio la oportunidad de... De yo expresarme. Porque era con un hambre que estábamos jugando ahí. Representando Dominicana. Era con un hambre que estábamos jugando. O sea, primero representando al país de nosotros. Y segundo, para darnos a conocer, Tejada, el tercer avance, Batista, Neyfi Pérez. Habíamos mucho que nos queríamos dar a conocer. Y después de ahí, al próximo año voy con Liceo a Puerto Rico, que esas fueron las más difíciles de ganar. Sí, 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 fue complicado. Fue complicado, mi hermano. De verdad que sí, gracias a Dios salimos aidosos de esas dos. Como no te puedo decir aquí, en Santo Domingo. Ok. Própero te manda saludos. Ey, mi hermano, Própero, te tengo tu gorra de Miami, Própero. Ya necesito la traje para ahí. Aunque tú eres un traicionero. Comenzaste siendo escogidista. Después te fuiste para Las Águilas. Y después ahora está en La Romana. Ay, Dios mío. Te quiero mucho. Un saludo al doctor Dima Ríos. Está bien. Respeto para usted, doctor. Mira, Neyfi. Me preguntan por el ajo que te hizo Guillén en tercera, la verdad que ella. ¿Usted recuerda de eso? Es que yo no tengo nada que decir. O sea, eso fue un tiro bestial. Porque si yo te digo la verdad, me van a decir, está poniendo excusa. Ok, es verdad. Pero fue un tiro bestial. Con la verdad y todo fue un tiro bestial. Claro, o sea, es que fue desde dos pasos antes de la pared de Rayfield en Colorado, un play grande. Sí. Y para sacarme a mí había que tirar un strike. ¿Y eso lo hizo? Sí, él lo hizo. Ok, está bien. O sea, Cheo Guillén era respetado. No por mí, no. Por la gente que se hagan safe line en Grandeliga. Sí, eso es verdad. Pero a mí me gustaba provocar. Ok. Y esa vez no me salió. ¿Tú te recuerdas el nojito de la Everlander? Sí, hermano. Sí. Me acuerdo como ahora mismo que... ¡Wow! Tú sabes que en ese juego... Porque yo tenía una gracia que Dios me dio que todos los caballos de los equipos... que si yo no estaba jugando, le decían al manager... No, yo quiero jugar un juego. ¿Me entendiste? Sí. Y Belanda, yo siempre jugaba con Belanda. Y yo me acuerdo que en el sexto inning, el manager va a hacer un doble switch conmigo. Por el venezolano que era el señor esto de Detroit. Guilherme. 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 Y Belanda le dice, no, 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 yo estoy ganando, yo estoy ganando por una. No, no, oye, yo gano con eso, yo no te necesito defensa. Carlos Guilherme. Sí. Y me dejaron batear a mí. Yo doy un hipo, digo, ahí empujo a otra carrera. Y en el próximo inning, dan un rolling con una persona en primera, pero cuando yo me le tiro, la pelota me brinca para este lado. Ay, ay, ay. Eso es incómodo del rolling. Cuando yo me le tiro, que yo tengo el guante aquí, yo tengo que traer el guante para acá. Y tú sabes que lo incómodo era pararla, pero ya después de yo pasarla con la mano de seda, que yo tenía de segunda base ahí, eso era un doble play seguro. O sea, yo hice así, me tiré. Cuando yo, ya yo vi que la bola salió de mí, no, ya es un doble play con Plácido. Caballo, Plácido. Caballo. Caballo. Caballo y una persona, ¿qué te digo? Concentrada en lo de él. Eso es verdad. Él no se desenfocaba. Plácido sabía qué hacer y cuándo hacerlo. Y un caballero. Sí. Un caballero. Nafi, los peloteros de tú, o sea, yo no digo lo de ahora porque están subiendo. No quiero, no quiero, no quiero echarle nada a nadie, ¿verdad? Vamos a dejar que ellos se desarrollen y tienen con quién aprender. Ojo, no me malinterpreten. Pero la generación tuya eran caballeros, eran caballo y caballero. O sea, porque el término Grandes Ligas es de dentro y fuera del terreno. Lo eran, lo eran, lo eran. Es que, es que la, es muy difícil. Y mientras vamos pasando el tiempo, va a ser más difícil. ¿Tú sabes algo? Yo ganando tres o cuatro millones de dólares. Ven, amor mío, ven. Mira, mira, aquí abajo, ahora no quieres. Ven, amor, ven. Ven. Mira, yo ganando tres o cuatro millones de dólares. Con mi padre. Si yo estaba mal en algo, ellos no me iban a apoyar. Claro. ¿Me entendiste? Claro. Y eso es lo que yo te digo, que eso viene desde el hogar. Yo le podía dar todo a mi padre. Viajes, esto, vehículos, pero cuando yo estaba mal, yo me sentaba. Mira, eso está mal. Nosotros no vamos a sentar. Ve a ver, 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 amor. Ella quiere que yo le responda por el like. Ah, ok. Ve a ver, está, amor. Ve a ver. Esa es Neili, tiene 15 años, lo más precioso que yo tengo. Pero ya se fue. Ya se fue. Ah, te quiero. Qué bien. Es porque ella está, tiene que estar hablando con la otra. Pues sí, eso depende, hermano, de la crianza que tú tengas. Porque yo veo muchos, muchos hogares ahora mismo porque le firman un pelotero y ellos pueden hacer de todo. Y nadie lo está corrigiendo. Esa es la diferencia de antes. ¿Usted sabe algo? Usted ve al Don Ortiz. ¿Verdad? Ahora sí, todo el mundo lo conoce. Pero nadie lo vio cuando él se sentaba con mi papá allá en Villa Mella, en Liga Pallero. Y a llevar a su hijo, pero en su momento, eso está malo. Claro. Hay, hay. Después que un muchacho se le va a unos padres, no respeta. Ni a los gerentes generales. Eso es verdad. Eso es verdad. En fin. Oye, la generación de ahora, Juan Soto, Eloy Jiménez, Vladi Jr., Tatis. ¿Qué opinión te merece y qué consejo les das? Devers. Todos esos muchachos. Los muchachos tienen problemas. ¿Por qué? No, pero la agilidad y el potencial que tienen esos muchachos. Es increíble. Por ejemplo, señores, yo vine a dar 15, 14 horrores, fue ya yo viejo. Los muchachos les están dando una pelota feo. Sí. Y lo que más a mí me gusta de ellos es que ellos se sienten confiados. Ellos saben lo que están haciendo. A su temprana edad. O sea, tú ves un Soto que te hace, no, espérate. O sea, a mí no me gusta, tráemela para acá para yo decirte a ti dónde es que a mí me gusta. Se están dando a respetar desde temprano. Y el único consejo que yo les digo a ellos, que solamente ellos se pueden destruir. ¿Sólo ellos? Se pueden destruir. O sea, Dios y ellos. Que sigan ese mismo, esa misma línea donde están. El parrandeal, el amanecer. Puede venir después de 7, 8 años tú estando en grandes lías, pero ya son otros horizontes. Que se concentren ahora. Lo mejor del mundo es tú trabajar temprano para después en la tarde, más tarde, 30, 35, tú estar tranquilo. Que de eso es porque yo me llevé. Había personas con más talento que yo. Pero eran andando para arriba y para abajo. Cuando iban al otro día al terreno, no podían compararse conmigo porque yo estaba descansado. Y trabajando. Y trabajando. O sea, no creo que esos muchachos tengan malas influencias porque Tati, Hugo Bergol, Debra, tiene cosas cristianas y el odio es un monstruo. Hay otro muchacho por ahí que viene zumbando por ahí que está haciendo más ruido que el tren de Romana en el Sergio Moines. ¿Wander Franco? Ese, Wander Franco. Fresco, Dios mío, cuánto talento tan temprano. Neyfi, son duros, son duros, son duros, son duros, son duros, son duros. Muy duros. Neyfi, ¿por qué tú te ponías los pantalones a las rodillas? No, eso fue una vez. Que cuando yo iba para Santiago, o sea, yo no iba a jugar ese día. Yo le dije al ingeniero Aquino, a quien le mando un saludo. Muy agradecido al ingeniero Aquino. Yo no voy para Santiago porque ustedes me tienen pasando malas noches y no voy. No, que tú eres primer bate y no voy. Está bien, voy. Cuando llego allá, los pantalones me quedan anchos. Yo que tenía 170 libras. Y lo que atiné fue a bajarme los pantalones y a subirme la media y hacerle un poquito así el pantalón en la media para que me quedara un ching bien. Como di a los ron, después vino el doble. Y después de, por ahí María se va. Entonces me quedé con los pantalones. Ok. Ok. ¿Tú tenías otra cábala? ¿Ah? ¿Tú tenías otra cábala? No, yo, como yo vengo de un hogar cristiano, yo no tenía cábala. Ok. Era Dios y nos vemos. Exacto. Mi padre orando por mí que yo no podía tener cábala. Habían cosas, no, que si tú le pones la mano a eso, estaba ahí más mentira. Yo se la ponía. Yo tenía unos viejos orando por mí allí. Ah, no, que si tú no le mandas 20 a fulano, mentira tampoco. O sea, yo no podía tener cábala. Mi hogar, o sea, donde yo salí, no era para tener eso. Ok. Neyfi, tú, por Big Guy preguntan ahí, Fran Herrera, que te recuerdas de él. El Big Guy, claro que sí. El Big Guy era uno de los trabajadores que estaba en Detroit, creo que era, sí. Después trabajó con los Rockies, con Julián González, con Anico. Ok. Se quedaron a firmar un hijo, el Big Guy. Claro que sí, claro, claro. Mira, Neyfi. Yo soy de la persona, hermano. Que yo conozco a una persona, puede ser 20 años, 30 años, y yo lo reconozco. Ok. ¿Tú nunca pensas trabajar en béisbol? ¿O con el escogido? ¿Se es coach ahí o en la gerencia? Mira, yo desde que dejé, en el 2007, me retiré. ¿2007 fue? Creo que sí. ¿Con 34 años joven? Sí, comencé a trabajar con los pollos. Y después de 10 años, hice así y comencé a trabajar con la venta de combustible a domicile. Pero es que la gente tiene que entender que uno pasa 15 años trabajando y uno no le dedica tiempo a su familia. Pero cuando ya tú te pones a cochar, que ya tú tienes que estar a las 2 de la tarde en el play, cuando Neyfi, la que te presenté ahora, sale a las 3 de la tarde en el colegio, en el New York. O sea, tú no tienes tiempo ni de comer con ellos, ni de llevarlo, ni de buscarlo. O sea, el pelotero después que se retira, tiene que tener un tiempo especial. O sea, yo cuando, cuando yo estaba jugando, yo no tenía tiempo para Neyfi. Los hijos míos, los menores, han tenido mejor tiempo conmigo que Neyfi y Neyfi. Claro, claro. O sea, porque yo estoy aquí todos los días y jugando con ellos y llamándolos cuando no están aquí. O sea, y eso, porque tengo mis dos negocios, entonces eso me ha mantenido fuera del mejor. Pero tú no pensarías en un futuro trabajar con el escogido, quizás, en la gerencia. Me encantaría, me encantaría, porque, bueno, mira. ¿Qué es esto? Mira que está ahí. Claro, claro. O sea, después que yo decidí retirarme y me decía, hello, llamarme, yo recibí ofertas para yo ir a las estrellas, para yo ir a las estrellas, para yo ir a las águilas. Y yo dije, no. Y terminé ahí con el escogido. Ok. Te mando un saludo Martín desde Villamella. Y Martín desde Villamella, parece que es un seguidor tuyo, amigo. Y me hablan de los pequeños mortales. Es una liga que tú jugabas. Esa fue la liga donde yo aprendí a jugar mejor. O sea, en la que yo te dije de Roberto Kung Fu, allá en Villamella, los pequeños mortales. Déjame decirte algo. O sea, nosotros tuvimos que ir a Monteplata a perder un solo partido. Nosotros teníamos 50 y cero, sin perder. Pero éramos unos muchachos muy talentosos. Feli Heredia, Gallitos, muchísimos muchachos talentosos de allá de Villamella que no pudieron firmar porque sí tenían el talento. Ok, entiendo. Neyfi, económicamente estable, entonces. Dinero bien invertido, bien tranquilo. Estamos cómodos. Ok, ok. Neyfi se preparó para eso. ¿Ah? Neyfi se preparó para eso, para cuidar su dinero. Sí, yo me preparé para eso. O sea, yo compré, yo hice inversiones y busqué, estudié para yo hacer inversiones. ¿Me entendiste? Y, pero no me puedo caer en la vida. Estamos cómodos. Estamos, no puedo decir a nivel de esos monstruos del béisbol, pero gracias a Dios, gracias a la persona que ha estado cerca de mí. Estamos cómodos, estamos cómodos. ¿Qué consejo les das a muchos que lamentablemente han votado? Bueno, no a los que lo han votado porque ya se lo votaron. ¿Qué consejo tú le das al que va subiendo con relación a eso? Mira, tú sabes que yo siempre he sido franco con los consejos míos. Sí. No te sobes la pelota en tu vida personal. El que te invite a ti a cualquier lugar, a cualquier lugar, mira donde él está. Porque muchísimas veces, el 90% de las veces, el resentimiento social es muy grande. Y te quiere llevar a ti a algún lugar donde desenfocarte de lo que tú estás haciendo bien. Cuídense, mi señor. A los béisbolistas les voy a decir que yo salía, yo disfrutaba, pero yo esperaba que mañana fuera día libre. Yo jugaba hoy y salía hoy, porque yo tenía mañana libre. ¿Por qué yo tengo que salir cuando yo tengo otro día de trabajo? Fíjense bien quiénes son sus amistades. No todo el mundo es sincero. No todo el mundo va a dar la vida por usted. Van a estar ahí hasta que usted... ... 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 cuando usted no le comience a resolver esos problemas, esas personas que estaban al lado de usted, incluyendo fri internos, ... ustedes me entendieron? Sean sencillo, si ustedes están firmados es porque tienen el talento. ahora no tiene que desarrollarlo ninguna organización invierte dinero en un pelotero que no tenga talento porque nadie quiere perder su trabajo eso es así ningún estado lo va a firmar usted porque usted sea primo y culano si usted no lo demostró no lo va a firmar así que ya ustedes saben mis hijos guarden pan para mayo está bien mi hermano gracias por su tiempo de verdad yo muy agradecido como siempre mi respeto eso yo no tengo que decirlo eso de lado y lado encantadísimo hablar con usted un honor sus experiencias anécdotas la sapiencia y me alegra verlo usted está como cuando jugaba no hermano eso es truco de cámara incluso voy a votar a la persona que no me pudo venir a maquillar a jenmei cobre ahí saludó a yuneri la voy a votar porque no me pudo venir a maquillar pero eso es truco de cámara hermano usted vive bien que es lo importante y mucho respeto aquí pasaron muchos caballos hoy pujol alami liriano muchísimos caballos aquí no no pero mira de verdad esas son una de las cosas que Dios me ha dado que yo siempre me he llevado bien con todo ello nunca he tenido un problema con ninguno de ellos pulcal es su hermano verdad pulcal claro que sí o sea pulcal e incluso yo siendo capitán era duro quitarme el sereotón el escogido ajá y yo le decía no pulcal vaya el sereotón yo puedo jugar segunda yo puedo jugar tercera o sea esas eran las cosas que tiene que ver un capitán porque a lo mejor pulcal se vio más que yo en un momento determinado porque era más joven y todo pero no no hay problema venga juega ese sereotón y pulcal con el respeto me decía no no yo juego segunda pero que cuando pulcal jugaba segunda entonces había problema con David Ortiz ah porque le tiraba muy duro porque pulcal hacía así en el segundo que cosa eh que cosa que cosa sea así está bien mi hermano bendiciones un abrazo cuídese mucho y y hemos conversado con uno de los mejores sereotón que hemos tenido y unas manos benditas que usted tenía y por un gran corazón sobre todo un gran corazón gracias hermano gracias hermano y a todas esas personas que que estuvieron aquí dándonos el apoyo que muchísimas gracias que Dios me le bendiga y que le voy a prometer algo voy a salir más a la paleta pública ahora porque tenía como 7 o 8 años sin salir voy a salir anótenmela a mí esa que lo puse en internet anótenmela a mí pero 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 bueno y repito eso viene de allá eso viene de los 90 eso viene de los 90 viene de los 90 con respeto y muchas cosas y y y yo lo digo sin miedo alguno y al que está ahí viendo que quiere ser cronista quiere ser periodista usted puede hacer su trabajo respetando no hay por qué salirse de esa línea y usted puede a cajeta usted puede decir esto está mal hecho usted puede decir el pelotero está mal y el pelotero consiguiente le va a decir verdad pero siempre respetando siempre respetando siempre respetando pásala bien y y tenemos un junte pendiente cuando esto se acabe ya fuera de esto si hermano que Dios me le bendiga a todos y un abrazo de corazón de verdad que si un abrazo a su familia a todos un abrazo bendiciones ah mire Neyfi espérate espérate señores para mí Neyfi sacó 100 hoy para mí sacó 100 espérate espérate la calificación es de Neyfi vamos a ver empiecen a poner la nota y hay que verla para mí sacó 100 para mí sacó 100 este caballero del béisbol para mí sacó 100 ya van a llegar la nota y sin duda alguna que van a llegar así que gracias a todos mucho escogidista míralo ahí Papi Díaz dice que 100 Adolfo Tejada dice que 100 claro usted sacó 100 una tremenda entrevista sin duda alguna bien hermano un abrazo Dios me lo bendiga cuídese vale hermano ok bien ok bien